hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo en este vídeo vamos a tejer esta blusa con diseño de tela araña mide aproximadamente 90 centímetros de ancho yo lo voy a utilizar para una talla chica para que quede suelta para que quede un poquito flojita pero también se puede utilizar en talla mediana de todas maneras yo les voy a ir mencionando cómo comenzar a tejer desde la parte del centro para que vaya creciendo este tejido lo puedan hacer en la talla que ustedes prefieran lo vamos a tejer en dos piezas vamos a unir en los laterales y agregaremos unos pequeños tirantes para este proyecto voy a utilizar este hilo en color negro es 100% algodón y su grosor es aproximadamente de un milímetro es un hilo delgado el proyecto lo voy a tejer con un gancho de 4 milímetros lo pueden tejer con el hilo que ustedes prefieran solamente tomen en cuenta que dependiendo del hilo y el gancho que vayamos a utilizar cambia las medidas de todas formas este diseño que vamos a crear se puede ajustar para hacerlo como les digo material y gancho que ustedes prefieran solamente cada vuelta que vayamos tejiendo vayan viendo el tamaño para dejarlo a la medida que lo vamos a necesitar les digo pueden utilizar el hilo que ustedes prefieran pero yo les recomiendo que sea un hilo delgado para que este diseño quede un poquito más suelto o más flojito más holgado ahora sí vamos a comenzar haciendo un anillo mágico yo lo hago de la siguiente manera primero el nudo corredizo gancho al centro tomo el hilo y lo paso por el centro ahora vamos a levantar con dos cadenas las cadenas que estemos levantando al inicio en este caso son dos las vamos a considerar como un punto entonces ya tengo estas dos cadenas y ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer puntos altos tomo hilo coloco el gancho en el centro tomo el hilo lo paso por el centro tengo tres hebras en el gancho tomo el hilo y lo voy a cerrar pasándolas de dos en dos las primeras dos levanto tomo hilo y las siguientes dos y ya tenemos el punto alto voy a seguir tejiendo puntos altos hasta completar 12 en total y recuerden que las dos cadenas de inicio cuentan también como un punto al terminar los 12 puntos vamos a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre el anillo mágico y cerramos esta primera vuelta con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hicimos al inicio aquí se pueden esconder un poquito con el primer punto que hicimos pero las sacamos y aquí en este segundo es donde vamos a cerrar con el punto deslizado y ya tenemos la primera vuelta ahora vamos a trabajar con el punto alto doble para el punto alto doble siempre vamos a levantar con tres cadenas una dos y tres y estas tres cadenas cuentan también como un punto ahora vamos a tejer un punto alto sobre un punto alto doble sobre cada punto separado de dos cadenas estas tres cadenas de inicio ya cuentan como el primer punto entonces voy a tejer dos cadenas más que es la separación entre este punto y el siguiente que voy a tejer hago dos cadenas para el punto alto doble es tomar doble hilo 1 y 2 el primer punto disponible aquí está a veces se puede esconder un poquito este primer punto pero no nos debemos de brincar ningún punto aquí ya lo tomé tomó el hilo y para el punto alto doble vamos a cerrar igual que el punto alto pero van a ser tres pasadas digamos primeros dos hilos 1 2 y 3 y ya tenemos el punto alto doble que sigue tejer dos cadenas que es la separación entre este punto y el siguiente que voy a tejer hago las dos cadenas y en el siguiente punto un punto alto doble dos cadenas de separación y en el siguiente punto otro punto alto doble y esto mismo vamos a tejer durante toda la vuelta al terminar nos tienen que seguir quedando igual 12 puntos pero cada punto está separado de dos cadenas ya terminé toda la vuelta para cerrar aquí tejí el último punto voy a tejer mis dos cadenas de separación y en estas cadenas que hicimos al inicio voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizad 1 2 tercer punto y ya tenemos terminada la segunda vuelta para la siguiente vuelta vamos a levantar igual con las tres cadenas de inicio 1 2 y 3 que representan a nuestro primer punto ahora vamos a tejer un punto sobre cada punto disponible pero separándolos de cuatro cadenas en la fila de abajo eran dos ahora serán cuatro ya tengo estas tres cadenas que representan a un punto hago las cuatro cadenas de separación 1 2 3 4 y comienzo en este punto disponible con un punto alto doble de esta misma forma voy a tejer durante toda la vuelta al terminar me van a seguir quedando igual y con un punto alto doble de esta misma forma voy a tejer durante toda la vuelta al terminar me van a seguir quedando igual los 12 puntos altos dobles porque estoy tejiendo uno sobre cada uno pero ahora separados de cuatro cadenas ya estoy por terminar la vuelta voy a tejer las últimas cuatro cadenas y a cerrar en la tercera cadena de las que hicimos al inicio siempre vamos a cerrar en la tercera cadena 1 2 3 y punto deslizado y ya tenemos la tercera vuelta para la siguiente vuelta levantó con tres cadenas 1 2 y 3 y ahora vamos a tejer de separación entre un punto y otros seis cadenas entonces hago seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 las termino hago el punto alto doble sobre este punto el primer punto disponible lo termino hago seis cadenas de separación 1 2 3 4 5 6 y punto alto doble en el siguiente punto esto mismo voy a tejer durante toda la vuelta un punto alto doble sobre cada punto separándolo de seis cadenas separando un punto de otro con las seis cadenas si recuerdan en la primera en la segunda fila separamos con dos en la siguiente con cuatro y ahora con seis cada vez va a ir aumentando la separación de dos cadenas vamos a seguir tejiendo de la misma manera todas las vueltas pero siempre aumentando esas dos cadenas como les digo comenzamos separando con dos después con cuatro en esta que estamos haciendo con seis en la siguiente vuelta tienen que ser separando con ocho cadenas después con 10 12 14 16 así van a ir separándose cada punto hasta lograr la medida que ustedes quieran esto nos va a quedar redondo yo voy a seguir haciendo las mismas vueltas separando como les digo hasta tener un total de 20 cadenas de separación entre un punto y el otro punto ya terminé de tejer todas mis vueltas contando desde el centro que es la primera hice 11 en total llegué a la última fila donde hay de separación entre un punto y otro 20 cadenas como les decía comenzamos con 2 después 4 6 8 10 12 14 16 18 y finalice hasta la vuelta con 20 cadenas hasta aquí así como está esta pieza sin estirar completamente mide aproximadamente 42 43 centímetros de diámetro pueden seguir haciendo más vueltas para que les quede más grande sumando siempre dos cadenas más entre cada punto o hacer menos para que les quede más pequeña una vez que ya tenemos el tamaño que vayamos a querer vamos a realizar puntos bajos en toda la orilla para que nos queden para que la orilla nos quede un poquito más gruesa y a la vez ir formando cuatro esquinas y esto tome forma cuadrada un poquito cuadrada independientemente si van a ser menos filas para una talla pequeña o más filas para una talla grande siempre vamos a tener 12 puntos eso nos va a permitir poder hacer las cuatro esquinas que les menciono para eso aquí cerré mi última vuelta voy a levantar con una cadena y en este mismo punto donde inicié con una cadena voy a tejer un punto bajo ahora entre cada punto tenemos 20 cadenas justo aquí al centro vamos a tejer 20 puntos bajos podemos tomar cada punto y sobre el punto tejer el punto bajo de esta manera o tejerlo directamente en el centro es decir y así hasta completar 20 o la cantidad de cadenas que ustedes hayan dejado entre cada punto de esta manera voy a continuar tejiendo hasta completar los 20 terminamos de tejer la cantidad de puntos que corresponden a la cantidad de cadenas que tenemos aquí en mi caso 20 y ahora sobre cada punto alto doble vamos a tejer también un punto bajo para seguir teniendo la misma cantidad después me brinco al otro espacio y nuevamente voy a tejer mis 20 puntos bajos o la cantidad que ustedes hayan dejado aquí de separación he llegado a donde está el siguiente punto este de aquí cada cuánto vamos a tejer una esquina para que nos queden cuatro cada dos de estos puntos altos dobles aquí tengo uno este es uno dos ya tengo dos en el siguiente haré una esquina en la esquina será de un punto alto en este punto un punto alto una cadena y un punto alto en este mismo punto y de esta forma hacemos una esquina punto alto cadena y punto alto la terminó y continúo en estas cadenas haciendo mis puntos bajos es decir los 20 seguí tejiendo puntos bajos de la misma manera aquí tengo la primera esquina que hice ahora esta es la esquina ya tejí los puntos bajos hasta pasar uno y dos puntos quiere decir que en el siguiente sigue otra esquina lo vuelvo a repetir aquí ya está la esquina bueno desde el inicio aquí está un punto aquí está el segundo en el siguiente la esquina aquí está un punto aquí está otro punto en el siguiente una esquina y la esquina siempre va a ser igual sobre este punto tejer un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo punto y ya tenemos la segunda esquina vamos a seguir tejiendo de la misma manera un punto bajo por cada cadena que hice entre los espacios como aquí ya tengo una esquina sigue un punto dos puntos y cuando vaya en el siguiente hago otra esquina nos tienen que quedar cuatro esquinas en total ya terminé de hacer todas las esquinas aquí agregué marcadores para que se alcance a distinguir porque como está un poquito flojita por tantas cadenas y con el hilo color negro no se distingue muy bien pero aquí está en este marcador hay una esquina dos puntos otra esquina dos puntos esquina dos puntos esquina dos puntos y otra vez esta esquina nos tienen que quedar cuatro en total ahora para que esta nos quede un poquito más firme o que se marque más la forma del cuadro podemos utilizar un tablero de bloqueo el que se usa para bloquear los granis y que de la forma cuadrada podemos utilizar uno de esos para poder estirar esta forma y nos quede completamente cuadrada o bien yo por ejemplo no tengo ese tablero de bloqueo y lo que hago es a veces colocarlo en una toalla doblada que esté gruesa o en un cojín grande y ahí lo coloco y es ponerlo con alfileres en las cuatro esquinas y lo que queramos poner más derecho y bueno aquí ya tejí el último punto para cerrar es solamente hacer un punto deslizado en el primer punto una cadena y cortar ese hilo esta es la pieza que acabamos de terminar vean su forma yo hice el bloqueo con otra pieza porque vamos a tejer dos piezas exactamente igual a esta yo aquí les voy a mostrar la segunda que ya tengo terminada y que ya hice el proceso del bloqueo para que vean que tiene una forma mucho mejor que la que acabo de terminar no queda completamente cuadrada porque hicimos esta forma de las cadenas para que nos quedara holgada pero si se ve mucho mejor que esta otra esta otra todavía está un poquito enredada por así decirlo pero haciendo el bloqueo si cambia muchísimo se ve la diferencia aquí las esquinas están más marcadas porque ahí les agregué el alfiler agregue alfiler aquí y en cada en el centro de cada espacio de cadenas y así es como queda después de haber hecho el bloqueo de las dos piezas yo sí les recomiendo que lo hagan porque cambia bastante la forma se ve un poquito más pareja más firme se ven mejor cada uno de los lados ya que hicimos lo mismo con ambas partes vamos a colocar una encima de la otra y para que no se nos mueva tanto nos vamos a ayudar agregando un marcador de puntos o un alfiler lo que tengan a la mano en cada esquina ahora yo agregué aquí estos marcadores porque es hasta donde yo voy a hacer la unión es decir que voy a unir desde esta esquina hasta donde tengo el primer marcador para que esto me quede completamente cerrado en los laterales y me quede abierta esta parte que es por donde va a entrar mi brazo podemos medirnos esta parte así con los marcadores de puntos para hacer el cálculo de qué tanto queremos dejar cerrado y qué tanto queremos dejar abierto para el brazo yo lo haré si lo extiendo así todo esta es la esquina pasando la siguiente línea en este espacio a mediación coloque el marcador pueden contar los puntos para que sean más precisos como yo dejé aquí 20 conté desde aquí hasta aquí 10 de este lado en la parte de atrás también y coloque el marcador en centímetros son aproximadamente 20 centímetros cada uno de los lados de estas piezas mide aproximadamente los 44 centímetros porque les digo 44 aproximados porque yo la coloque así y saque la medida como esto queda muy suelto es muy flojito por las cadenas puede variar un poquito la medida pero así como está lo medí son 44 centímetros cada uno de sus lados y lo que yo haré como unión son aprox los 20 los 20 centímetros la unión la podemos hacer como más nos guste con aguja y con el mismo hilo con puntos deslizados a mí me gusta hacerlo con puntos bajos también los puntos bajos hacen que quede un poquito más gruesa la unión pero así es como lo voy a hacer entonces vamos a tomar ya colocando estos marcadores quiere decir que estos son los laterales para unirlos vamos a tomar una esquina voy a retirar el marcador voy a colocar mi gancho justo en la cadena que se forma en esa esquina justo al centro o puede ser desde aquí abajo voy a tomar la esquina de la pieza de atrás ya que tengo las dos en el gancho tomo mi hilo lo paso por ese punto hago una cadena y un punto bajo en esos mismos puntos y ahora sí voy a ir tomando el siguiente punto de este lado con el siguiente punto de la parte de atrás ya que tengo las dos partes en mi gancho hago un punto bajo como el siguiente punto el siguiente punto en la parte de atrás ya que tengo las dos partes en mi gancho hago el punto bajo de esta misma manera pueden hacerlo pero con punto deslizado sería lo mismo ya que tengo las dos piezas en el gancho de aquí me voy directo a hacer mi punto deslizado pero si es punto bajo es la misma forma pero cerrando diferente porque es punto bajo y así voy a cerrar toda esta parte hasta llegar a este marcador que deje aquí al centro al terminar de hacer la unión aquí ya corte el hilo a esto me refería cuando les decía que quedaba un poquito gruesa si hacemos la unión con puntos bajos si lo hacen con hilo y aguja les va a quedar un poquito más delgado una vez que termina en un lado hacemos exactamente lo mismo del otro lado hacemos la unión y ahora vamos a voltear esto al derecho esta parte de esta parte de la unión la voy a estirar un poquito y la voy a acomodar bien porque como les digo que es gruesa y los laterales son delgaditos queda un poco firme y necesitamos estirar un poquito para que quede igual de flojita o de suelta que toda la parte del diseño una vez que tenemos esto listo ya tenemos los laterales ahora vamos a tejer los tirantes aquí ya me adelante y he tejido esta parte es algo bien sencillo solamente vamos a tejer cadenas en la parte de arriba tenemos las cuatro esquinas considerando las dos partes de la prenda esta y esta voy a tejer un tirante en cada esquina para tener los cuatro esta es la parte de la espalda hice estos dos en la parte de enfrente los otros dos para que me sea más fácil al momento de usar esta prenda ajustarme aquí la medida con unos muñitos o nuditos aquí y así se me hace más sencillo para el momento de utilizarla para esto vamos a tomar una esquina colocamos el gancho en el centro tomamos nuestro hilo y comenzamos a tejer cadenas la cantidad de cadenas que ustedes vayan a necesitar para el largo de su tirante yo voy a tejer 50 cadenas al tener listas todas las cadenas comenzamos en la segunda haciendo un punto deslizado de esta manera para que los tirantes no me queden muy gruesos o también pueden ser puntos bajos y vamos a ir tejiendo uno en cada cadena al terminar el último punto cerramos donde comenzamos con un punto deslizado hacemos una cadena y cortamos este y hacemos lo mismo en las cuatro esquinas para esconder las hebras de hilo que nos quedaron sueltas nos ayudamos con una aguja lanera y lo vamos a pasar entre el tejido de preferencia por la parte de adentro al terminar de esconder todas las hebras de hilo ya solamente ajustamos estos tirantes al momento de usar la prenda y ya la tenemos lista en total yo he utilizado solamente 45 gramos del hilo que les mostré al inicio del vídeo esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial